La segunda dosis de la primera tanda son 2.500 vacunas. Esta vez el país proveedor, que es Rusia, armó las heladeras de 500, así que tenemos 250 dosis más que en la primera entrega, que por supuesto no van a venir en la segunda, así que las vamos a guardar en la drogaría central. Y bueno, vamos a distribuir en los primeros seis hospitales, como fue en su oportunidad. Los hospitales que tienen terapia intensiva, Roca, Bariloche, Cipoleti, Viedma, Allen y Villa Regina. Y bueno, ya todo el equipo preparado para esta segunda dosis. Recordemos que tiene que haber un mínimo de 21 días entre una dosis y la otra. Bueno, creo que se cumplen los 21 días a partir de mañana, que ya se va a poder empezar a colocar las vacunas en toda la provincia. ¿Para cuántas personas se prevé que pueda llegar a alcanzar esta cantidad de dosis que llegaran? No, nosotros tenemos asignados para el personal de salud 4.400 vacunas. 2.200 fue la primera que ya dimos, esta es la segunda dosis de esa primera dosis. 2.200 viene la diferencia cuando llegue a Rusia, ¿no? Así que por ahora son 4.400 sobre los 14.000 que nosotros tenemos nominalizados para vacunar del sistema de salud público y privado. La logística de la distribución va a partir desde acá, desde Viedma, en la ciudad de Viedma. ¿Y cómo va a ser el recorrido? Nosotros tenemos contratado una empresa privada que, bueno, hoy se hace la distribución en cantidad en diferentes teladeras, hospital por hospital. Y a partir de mañana a las 8 de la mañana ya empieza la distribución. Así que nosotros calculamos que en el transcurso del día de mañana ya va a estar en toda la provincia. En este caso al recibirlos en horario de la tarde lo que vamos a hacer es recibirlas, controlarlas, hacer la apertura de las conservadoras, controlar que se haya estado la temperatura en orden, la cantidad de horas que digan las conservadoras en el horario de cierre. Se van a dejar las conservadoras preparadas para que mañana a primera hora de la mañana, incluyendo el hielo seco, pueda hacerse la distribución a los hospitales, a los primeros hospitales que recibieron la primera dosis, ¿no? Este es el segundo componente. ¿Y esto va a estar arrancando entonces mañana a primera hora? Mañana entre las 7 y 8 de la mañana recibimos el hielo seco, vienen las camionetas que van a hacer la distribución y ya se sale a los hospitales.